3, 2, 1, dice Así que ya no quieres revivir La ilusión de un nuevo amor por mi Por un HP yo pago un karma De lo que no me comí Sé que no es el momento Porque no llega el tiempo Y siento tu decepción No todos tenemos la misma intención Yo creo saber que este no es el momento No existe una fórmula relativa al tiempo Aquel hijo de puta arruinó tu momento Yo me considero digno de ese monumento Imaginando en mi encuentro Donde soy el que encuentro Lo que tu fuiste ayer La que quiero conocer Linda princesita ya no cree en ningún cuento Porque un don hijo de puta La arruinó su momento Y wow, wow, a mi lado Niña tú tendrás lo que siempre has soñado Segunda a la derecha Todo recto hasta el amanecer Como Peter Pan yo a ti te haré creer Son siete enanitos que me ayudarán Antes de las doce te conquistar Sé que no es el momento Porque no llega el tiempo Y siento tu decepción No todos tenemos la misma intención Yo creo saber que este no es el momento No existe una fórmula relativa al tiempo Aquel hijo de puta arruinó tu momento Yo me considero digno de ese monumento Ella solo pidió que la hicieras feliz Te alcanzaba el tiempo pero solo para ti Le rompiste el cora Dejaste su mundo gris Y ahora quieres volver Naná Se puso pa' mi Y mami Que lo que Que bien Que se te ve Me sonríe cuando posa Y la Anchester HD Te rocé Te toqué Te mojé Me jugué Olín con par de A Se le gané Y yo lo sé A ti te gusta el gordo Pero por como te trata Soy el piloto de tu vida Y tú mi azafata Aprende, fuma lento Tienes el control del viaje Si tú lo deseas Marca tú el aterrizaje Ven tú Baila conmigo Ve y canta conmigo Sin temor a sentir Lo que tú sientes por mí Sé que Es el momento Porque No llegué al tiempo Y siento Tu decepción No todos tenemos La misma intención Yo creo saber Que este no es el momento No existe una fórmula Relativo al tiempo Aquel hijo de puta Arruinó tu momento Yo me considero Digno de ese monumento Solo fumando Y bebiendo Y la manzana Mordiendo Y en mil besos Te doy Y consigo tu amor Aúh Sabe De puta mal ¡Gracias!